Bueno, 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 esto es carrera de coches, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el de las motos te lo he explicado y... Que me lo has explicado, chaval, si te has aventado. Mira, mira, así con estos dos deditos. Mira, mira, mira. Voy a coger mi ADER de papel albal, que es el que siempre utilizo. Voy a coger... Voy a apostar otra vez 2.500, porque sé que una de estas ganaré y ganaré dinero, tío. Eh, a mí solo me ha dejado apostar 1.300? ¿Solo me ha dejado apostar 1.300? No entiendo por qué. Porque eres pobre, tío, y ya está. O sea, las cosas como son. Eres un pobretón. Ah, porque se da solo lo que tienes en la mano y no tengo nada. Te has puesto sin contacto, tío. Eh, no sé, no sé. Es como vendría el predeterminado. Pues tendrías que haberlo quitado, tío. 2, 1... Y nos vemos en la meta. Mira, y no ocurre. Y yo no salía tú, si le ha dado bien. Pero no puedo chocar a la gente, tío. No tiene gracia. Pero vale. Nos mola, tío. Y explicaros lo voy a explicar. Es que no, es que creo que hay un... Un algo ahí que es mejor sin contacto, porque creo que va de algo de gravedad, eh, la carrera. Mola, tío. ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya lo he entendido. Rubén, me he quedado pillado. Mira, mira. Es que... Es que has visto antigravitatorio. Sí, sí. Estoy todo bugueado, ¿sabes? Sí. Espérate, que me des bugueo. ¿Cómo que antigravitatorio? ¿Pero qué dices? Mira, te tienes que pegar a la pared ahora. Es que esa es la gracia de la carrera. ¡Hala, chaval! Espérate. Si no, que no. ¿Que me queda aquí? Vámonos por aquí. ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ahí me salgo, ahí me salgo, tío! Eh, parece que no, pero es difícil, eh. Lo quiero hacer bien, espérate. ¡Hala, hala, hala! El de Rosa lo ha hecho entero, tío. Ya, pues yo te digo que yo también quiero sacárselo. O sea, tendrías que coger mucha velocidad y creo que... No, no hace falta tanta, eh. Yo antes me lo he hecho sin nada. ¡Eh, venga! ¿Quién ha puesto esto aquí? No lo sé, tío, pero nos están jodiendo. ¡Qué cabrones! Vamos, vámonos. El tipo, que no me cabe este entorno, tú. ¡Ah, qué pringado! ¡No me cabe! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, va! ¡Va, va! ¡Tengo, tengo entorno! ¡No, ahí me salgo, tío! Y me salgo y me explota el coche. Ah, no, no me ha explotado, pero bueno, me he salido. ¡Mierda, mierda! ¿Has podido pasar? ¿Estás ahí con el contenedor aún? Sí, o sea, no, del contenedor no, lo que no consigo pasar es de aquí. ¡Vamos! Mira, es que no lo cojo. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Vale, vale, vale! Voy todo antigravitacionado. ¡Joder! ¡Va, va, 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 va! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Me cago en la puta, sí! ¡No! ¡Pero de pena! ¡Qué hostia me he metido! Es lo único que todavía no se lo ha pasado, tío. ¡Qué puta mierda! No, 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 yo voy segundo. O sea, voy tercero. Ya, ya, pero el resto, el resto, yo creo que se lo han pasado todos ya. O sea, subo tanto yo, realmente. Por lo menos la primera vez, todos se lo han pasado ya. Eres un pringui, tío. ¡Mire, mire, mire! ¡Que no lo consigo, que no lo consigo! ¡Oh, lo he conseguido! Vale, he pillado el punto. ¡Vamos, tío! Me cago. Voy a recargar, voy a recargar porque tengo coche. He hecho muy, muy pena ya y necesito coger bastante carrerilla. A ver, cojo, cojo, cojo. ¡Y caigo del cielo! ¡Muy bien! Así no puedo hacer nada. Eres imposible, tío. Tú, 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 ¿pero qué pasa? Oye, como se me ha dado tan mal. A ver, Rubén. Es que no es muy bueno jugándome, digamos. Es imposible. A ver, venga. Hacemos fuerza aquí. ¡Oh, chaval! ¡Doblamos! Hago un buffling medio mortal. Me estampo contra el suelo. Me quedo como una tortuga boca arriba. ¡Vamos! ¡Uff! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, mierda! Es que ha quedado aquí. ¡Oh! ¡Mierda! Si se consigues a la primera, el que lo consiga es el más rápido. Porque va mucho más rápido. Claro, tío. Y entonces... No te enteras. Ganaría de calle, obviamente. El que lo haga así. ¡Vamos! Nada, tengo que reiniciar punto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No, tío! ¡Y me salgo de la puta! Casi hago un stop montaje y me cuelo por un parking, ¿sabes? Pero no. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Vámonos! ¡No, no! Te la has pegado donde yo, tío, antes. No puede ser, tío. Yo me la he pegado ahí también. Por eso estoy reiniciando el punto. Una buenísima, tío, o sea... Ya, tío. Pues lo que me ha pasado a mí antes. Pero justo ahí también me la he pegado yo. O sea, en toda la carrera no he pasado tanto seguido. Vamos. Es que en verdad es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, es muy chungo. Madre mía, espérate. No, tío. Es que... Es que... Es que... ¿Qué pasa? Madre mía... Es muy chungo, ¿eh? O sea... Como para hacerlo sin contacto, ¿sabes? Estamos teniendo... Estamos teniendo más... En verdad, con contacto molaría mucho más, ¿eh? Pero no pasamos ni de Cristo. No se van aquí. Pero si tampoco pasamos así. Ya. Pero bueno. Me cago en. No puedo. A ver, voy a intentar hacerlo así. En la carrera imposible. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Que estoy aquí. Estoy con la gravedad cero. Cojo el punto. Vamos. Vamos. Cojo otro punto. Sí, señor. Sí, señor. Cojo otro. Y... Me salgo... ¡Cola! Ha explotado de golpe. Ah, mierda. Es imposible. Pero ¿en qué punto vas? No me preguntes por qué, pero de repente me ha explotado el coche. Así. Segundo. Joder, yo voy cuarto, tío. O sea. Es que... Mira, mira. Es que se me choca, tío. Es imposible así hacer nada. Si es que no me deja. Vamos, vamos. No. Vale, cojo un punto. No sé qué hago, no sé qué hago. Vale, vale. Madre mía, ¿cómo se va la situación, chaval? Nooo. Me choco, tío. Me choco, tío. ¿Cómo se va la situación? Empezó ahí a culearme el coche y lo he puesto recto, tío. Madre mía, chaval. ¿En qué posición vas? El último, ¿eh? El último. Es que no me... A ver, el truco está en seguir recto, tío. Y luego ya cogerás el punto otra vez. No jodas. Cojo este. Tengo la meta aquí. Sí señor. Sí señor. Tengo la meta. Cojo la meta. Y segundo. Por la pared. Vamos, 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 vamos. Oh, mierda. Entonces ya ha acabado el primero también. Vamos a hacer rato ya, eh. Joder, ¿en serio? Venga, que te voy a... Mierda, se me ha ido. Te estoy viendo, te estoy viendo. Estás ahí boca arriba. Se me ha ido el punto, se me ha ido el punto. Venga, va. Pero estás en el final ya. Es que tengo que conseguir. No lo sé, no sé ni por qué vuelta voy, tío. O sea. Vale, dale, dale, dale. Es que sí. Ahora, ahora, mierda. Ah, no, 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 no. Oh, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Me he visto la cámara como si fueras en el coche recto, tío. Parecía una super top. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, me había salido un cartel en plan que se había desconectado alguna alerta. Pero se ha ido rápido. Oh, no sé. No sé, no sé qué ha sido. Me cago en diez, tío. Bueno, venga, va. Vamos allá. Estás preparado para quedarte antigravedad por la carrera de la pared. Toma. Que es lo que pone arriba. Carrera de la pared antigravedad. No sé qué coche he cogido porque... Voy a apostar 200 pavos por mí, que es todo lo que llevo en la mano. Por cierto, por cierto. Esto aquí, perfecto. Y bueno, yo no voy a apostar nada porque siempre acabo, ¿sabes, perdiendo dinero? Y al final voy a arruinarme con la carrera de los cojones. Sí, pero bueno. Como yo ahora voy a ganar, podría ser apostado por mí. Bueno, yo creo que estás más preparado para perder que para ganar, ¿eh? Que va, que va, chaval. Os lo he mostrado antes, de verdad. Sí, sí. Tres, dos, uno. Y esta carrera es... Ahora, escúchame. Como vaya yo por ahí antigravedad y me te acerques a mí, del castañaco que te meto... Te reviento. Te volqué el coche y adiós. O sea, que del castañaco, ¿no? Eso es lo que quieres. Venga, vale. O sea, me estás diciendo qué tal y te me chocas conmigo. ¡Oh, no, no, no! Chaval, chaval, chaval. Vale, vale, vale. Tengo toda la gravedad. Tengo toda la gravedad. ¡No! ¡No, no, no! Me salgo, me salgo, me salgo, me salgo. Vale, voy en gravedad. Voy en gravedad. Y voy en gravedad otra vez. Mierda, tío. Se me ha pasado el punto, se me ha pasado el punto. Vamos para arriba. ¡No, para abajo! Uh, venga, venga, vamos. A buen ritmo, a buen ritmo, a buen ritmo, a buen ritmo. Vamos. ¡Oh, no! ¡Qué cabrones! Vamos. A buen ritmo, a buen ritmo, a buen ritmo. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Madre mía, chaval, escúchame. Estoy en un punto que parezco un abatidor. ¡Hala, chaval! Por hablar. Madre mía, qué hostia me he mentido, tío. ¿Sabes que me quedan dos puntos para ganar? ¿En serio? Sí. Madre mía, tío. Claro, si es que la cosa está en que pasándolo rápido, la carrera no durará realmente si lo hicieras la primera. El problema es que tienes que coger la gravedad y no pegártela, tío. ¡Hala, otra vez! Me queda un punto, tío. Vamos. Venga, 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 venga. Por aquí. Venga, venga. Venga, 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 sube, 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 sube. ¡He subido! ¡He subido! ¡Yiii! ¡Campeón! ¡Venga, venga, venga, que voy yo! ¡No! Me cago. ¿Pero cómo hay un cuarto? ¡No! ¡He levantado! ¡Vamos! ¡He explotado, tío! Ves tu coche de llamas en la pared, tío. O sea, ¿en serio? O sea, para una carrera que no ha puesto... ¿Qué? Me pago ahí toda la buena, tío. O sea... Para una carrera que no ha puesto, voy y gano, tío. ¿Te lo puedes creer? Venga, 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 venga. O sea, ¿pero cómo voy el último si me está saliendo de puta madre? ¡Ja, ja, ja! Yo no lo entiendo. Madre mía, chaval. Que va hasta el último. ¡No! ¡Oh! Un poco justo como yo, tío, con dos puntos al final. ¡Vamos, F! ¿Vas cuarto en serio, tío? Que sí, que no lo entiendo. O sea, con lo bien que estás haciéndolo... ¡TOL EN EFE! ¡Ja, ja! Madre mía, chaval. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás preparado para perder? Pues has perdido. ¡Pero se mató rápido, tío! ¡No entiendo! Nada, nada, nada. Tú siempre detrás. ¡No entiendo! Verdad... Me he buscado grande! Necesit만 Ser without. Ten dos encercais de las lucubilladas. Un momento menos... Es una cultura que tal como meten. Me eso luego le darán el pecho en medio medio en los cerces caloros de juro y font美as. Ser procesantes del lobo, ya ves todo. Y yo tengo que tratado como uno. Es un momento sencillo con un remedio,